Otra polémica surge entre dirigentes del sector transporte. Linda Brang nos dice qué está pasando y quiénes se están enfrentando. Nuevamente surge controversia por el poder del Sindicato de Conductores del Transporte Colectivo Psicotrack. Eduardo Álvarez, antiguo secretario general de Psicotrack, alega que un fallo del Tribunal Superior de Trabajo del primer distrito judicial lo reintegró en su cargo. Dicto una sentencia donde el señor Tomasito López acaba de ser destituido de la Junta Directiva de Psicotrack, como lo podrán ver aquí, y donde se restituye la Junta Directiva encabezada por mí. Lo que yo sí le quiero decir a los transportistas, que todo aquel que se le ha cobrado plata y saben que era ilegal lo que Tomasito López estaba haciendo, que vayan a poner su denuncia, porque no puede ser verdad que en una ruta donde podrían haber 40 buses, hayan 80 buses. Transportistas acompañaron a Eduardo Álvarez a la Fiscalía de Circuito. Y que vamos a hacer justicia. Me votaron de la ruta por dones de Tomasito López, el señor Jorge Barrerama y Rogelio Ayala me votaron de la ruta de Tucumán. Dios ha estado trabajando en esto, en todos los pasos que hemos dado. La lucha no ha sido fácil, porque esto es como si fuera la lucha entre David y Goliat, pero Dios es bueno, antes de todo salió todo a relucir. Yo también fui votado de la ruta específicamente la de Mañanita. Vía telefónica, el secretario general de Psicotrac Tomasito López negó que dicho fallo del Tribunal Superior de Trabajo restituya a Eduardo Álvarez y resto de la Junta Directiva. Con cámara de Luis Tapia, Linda Brandt, Next Noticias.